La tasa de cobertura de los parados se situó en el 79,1% en septiembre, casi un punto menos que en agosto. Así lo ha afirmado la Secretaria General de Empleo en rueda de prensa. Maravilla Rojo calificó de malo el dato de paro de este mes, al superarse de nuevo los 4 millones de desempleados. En todo caso, la variación interanual del paro registrado es la más reducida desde diciembre del 2007 y se sitúa en un 8,31%. Rojo reconoció que todavía es pronto para notar el impacto de la reforma laboral en la contratación, pero destacó algunos síntomas positivos. Los datos de agosto y de septiembre nos muestran, y eso es lo que les quería comentar, un incremento de los contratos de fomento de la contratación indefinida respecto a los contratos de fomento de la contratación indefinida que se formalizaron agosto y septiembre del año 2009. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, precisó que más de un 50% de la caída de la afiliación se debió al sector público. Un peor comportamiento de las administraciones que se ha contrarrestado bastante con la mejora de la actividad privada, lo que indica que se consolida la recuperación de la economía, según Granado.